Comentábamos que hoy estamos haciendo historia por ser la primera sesión de Cabildo Abierto y pues yo también quiero agradecerle al Cabildo el buen interés y la buena armonía que hemos estado llevando en estos casi dos meses de trabajo y pues bueno, gracias a Dios creo que resultó muy bueno este Cabildo. Va a ser el último jueves de cada mes, o sea, los Cabildos Abiertos, lo más difícil era iniciar, ya lo iniciamos y a partir de hoy, cada mes, el último jueves, estaremos teniendo nuestros Cabildos Abiertos. ¿Cuáles fueron las principales inquietudes, alcalde, de lo que pudiste escuchar hoy? El tema principal, los servicios públicos, que es el tema que se iba a tratar, la iluminación de las calles por el motivo de la inseguridad y pues bueno, servicio de agua potable, la recolección de la basura, fueron los temas principales que se estuvieron atendiendo.